En 1975, en las ciudades más modernas, se concentra todo tipo de gentes donde cada uno tiene un papel esencial. Vemos a esta joven señorita que después de un día de duro trabajo vuelve a casa muy contenta porque tiene calefacción. Oye, que nosotros ya hemos publicado nuestras normas. Hasta que hagáis un código nuevo quedan por lo menos 30 años. ¿Y para qué sirven estas normas? Pues para que todo funcione correctamente. Por ejemplo, el vaso destilado de la azotea se puede romper y no funciona la calefacción. ¿Y eso? Mira, que vosotros ya tenéis el chico de la ventana para que os lo cuente. Hola, buenos días a todos. A ver, cuando oís a Lucía hablar del vaso destilado se está refiriendo al vaso de expansión abierto que antiguamente se estaba poniendo siempre en cubierta con aquellas normas de 1975. Algunos recordaréis imágenes de aquella normativa de la UNED 100-155 donde hablaba muy claramente de cómo tenían que ser las proporciones y las medidas que había que respetar. Pero nosotros vamos a entender un poco su necesidad, la necesidad de ese vaso. Y para eso, permitidme que me remonte 120 años atrás, cuando hacíamos las primeras calefacciones sin bomba. Era una caldera que la teníamos en un punto bajo, calentaba el agua y por estratificación. Igual que hoy están los termos eléctricos, el agua caliente se nos amontó en arriba, pues el agua se iba hacia arriba a donde teníamos los emisores esperándonos, los radiadores. Allí se liberaba ese calor, el agua se enfriaba, volvía a pesar y de esa manera se formaba una convección que hacía que el agua circulase por el circuito. El sistema funcionaba muy bien. Quizá tenía unos diámetros muy gruesos de tubería porque el agua estratifica a una velocidad relativamente lenta y tenía que poner pues una sección mayor. Si alguna vez veis algún edificio antiguo con tubos muy gruesos, pensad que posiblemente el día en el que se diseñaron funcionaban sin bomba, aunque luego se pudieran implementar. Y estas instalaciones que hemos visto funcionaban muy bien, pero tenían un problema. Y es que el agua se dilata. Dilatarse el agua supone un aumento de presión que estresaba la instalación y podía provocar roturas. Para evitar esas roturas es para lo que implementamos el vaso de expansión abierto con una tubería que iba hasta arriba, hasta la azotea y teníamos allí como una gran palangana llena de agua. De esa manera teníamos un par de ventajas. Esa palangana hacía una presión hidrostática sobre el circuito de tal forma que podíamos purgar cualquier punto, no me entraría aire. Podría sacar y purgar agua gracias a esa altura hidrostática y además mantendría bastante bien una presión. Cuando el agua se calienta sube un poquito el nivel, cuando el agua se enfría pues baja un poquito el nivel y de esa manera conseguíamos solucionar ese problema. Sí que es verdad que dentro de la propia tubería pues por dentro sube el agua caliente, por fuera baja el agua fría y algo de calor se me estaba comunicando arriba. Pero los problemas que solucionaba valía mucho más que estas pequeñas pérdidas de calor. Y para ver cómo trabaja la instalación la norma empieza a hacernos una serie de gráficos. Yo puedo representar las presiones que tiene cada punto de la instalación, esas presiones hidrostáticas, de tal forma que en función de a qué profundidad estamos respecto a aquel punto de cubierta pues tendré más o menos presión. Y se me generarán estos diagramas de presiones hidrostáticas. Es un diagrama que nos da una información. Imaginad que una caldera no aguanta esa presión, la tendré que poner más alta, por ejemplo. De acuerdo y ahora es cuando llega el momento clave en el que con la evolución empezamos a poner bombas de agua. También al poner bombas de agua nos venía muy bien ese vaso de expansión abierto porque esa presión hidrostática que me hacía el vaso de expansión sobre la bomba, sobre la entrada de la bomba, me permitía tener claro que la bomba no me fuese a entrar en cavitación y que funcionase correctamente. O sea que incluso en este caso también me venía bien. La norma nos hace hacer otro diagrama que es el diagrama de presiones de bomba. Cambiamos el radiador de forma porque me va a venir más claro y más limpio para el diagrama que dibujamos a continuación. La bomba va empujando y esa pequeña presión va cayendo poco a poco, poco a poco. Ahora nosotros hacemos una velocidad importante y la pérdida de carga pues va a ser palpable a lo largo de todo el circuito. Cuando yo llego a un consumidor, a un elemento, pues ese elemento tiene también su pérdida de carga, se la resto y sigo dibujando el diagrama. Cada vez tengo menos presión de impulsión porque estoy más lejos, he perdido presión en el camino. Y sí que es verdad que os habéis dado cuenta de que todos los giros de compás para dibujar las mismas presiones deberían de tener un pequeño escalón porque cada codo significa pues medio metro, un metro de pérdida de carga de tubería y por lo tanto no es tan exacto. Pero la norma lo dibujó así y así lo estamos dibujando para no llevarle la contraria. En la caldera seguimos perdiendo presión y así es como cerramos este circuito. Teníamos el de presiones hidrostáticas y el de presiones de bomba. Para dibujar los dos juntos ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujarlo de una forma desplegada y de esta manera veremos más claro a qué queremos llegar. Lo que dibujamos en los extremos se suele hacer así es el punto de inserción de ese vaso de expansión. El de inserción en la instalación, no el de arriba del vaso, el de inserción en la instalación. Dibujamos la bomba, dibujamos los emisores, dibujamos la caldera y a continuación ponemos encima el diagrama que antes habíamos visto. El punto del eje horizontal va a ser para nosotros la presión hidrostática y el otro diagrama lo dibujamos debajo. Entonces en cada punto la presión que tenemos es la suma de las dos presiones y representado este diagrama que hemos visto despacio pues ahora vamos a ver que en función de donde se ponga el vaso de expansión respecto de la bomba obtendremos diagramas diferentes. Podemos obtener diagramas donde haya más menos presión en los puntos de caldera y esto nos puede interesar analizarlo o podemos tener incluso diagramas donde existan presiones negativas. Por eso es tan interesante. Y hasta qué punto es interesante analizarlo vamos a verlo en este vaso de expansión. Tenemos un grifo de alimentación que está en la posición de agua fría. Cuando el agua está fría es cuando el grifo debe estar cerrado, lo dice también la norma. Y un nivel inicial que hemos calculado. Le ponemos una tapadera porque es así como lo habíamos pintado antes también que no se nos olvide. Bueno ahora ponemos la calefacción en marcha y vosotros estaréis pensando que el agua se va a dilatar efectivamente. El agua se dilata y subirá su nivel. Es muy poco lo que va a subir, muy poco lo que va a incrementar la presión en esa altura. Subirá ese nivel y ahí se absorbe. La instalación no tiene más presión por eso. Pero imaginad ahora que le ponemos una bomba y que la presión de impulsión de bomba hace que aumente ese nivel de caudal porque está empujándole. Y a continuación todo ese nivel que ha subido se convierte en agua que se nos va por el desagüe. Estaremos tirando agua por el desagüe porque la bomba nos ha dado ese empujón. Si ponemos ese vaso de expansión delante de la bomba. Cuando ya esa impulsión lógicamente es la que es ha tirado ese agua por el sobradero pues entonces vuelve a bajar el nivel hasta ese máximo y ahí se quedará. Cuando el agua se enfríe volverá a contraerse. Pero qué va a pasar que se contraerá hasta el punto inicial menos la cantidad de agua que hayamos tirado. Y entonces es cuando nuestro grifo articulado rellenará hasta el nivel inicial ese depósito para volver a tenerlo en el punto de partida que teníamos. Cada vez que reciba ese golpe de presión voy a tirar agua y voy a rellenar agua en el circuito con agua nueva que tiene oxígeno ocluido y que supone un avance en la corrosión de la instalación. Por eso es importante analizar el punto en el que estamos poniendo el vaso de expansión. Porque si lo ponemos a un lado o al otro de la bomba las consecuencias pueden ser nefastas. Antes de la bomba no hay impulsión. Antes de la bomba el vaso nos va a trabajar perfectamente. Y viendo el esquema no quiero que se me pase a haceros una observación. En el grifo articulado. Pensad, es la única pieza, el único mecanismo activo que tenemos y necesita cuando menos que le dediquemos una atención especial. Tenemos dos tipos de grifos articulados en el mercado. Los de boya plana y los de boya redonda. Los dos funcionan. Realmente el de boya redonda es un poco más barato y por eso es el que más se vende. Al final el euro marca la diferencia y funciona y funciona bien. Pero cuando nosotros estamos viendo una boya que se queda totalmente sumergida nos es fácil entender que el esfuerzo en esa boya es mucho mayor que cuando solamente está flotando sobre el agua. Eso significa que la soldadura que tiene la boya va a estar trabajando a un momento flector y ese momento flector no es que sea crítico pero con el tiempo va a ser por donde posiblemente rompa. Si la boya se rompe el grifo se quedará permanentemente abierto. Para eso tenemos los flotadores de boya plana donde la soldadura de la boya está trabajando a compresión y a compresión no va a romper jamás. Incluso si yo estuviera pensando que sobre el cierre hay un esfuerzo extraordinario, la boya plana me permite por la varilla ajustarla de una forma corredera de tal forma que pueda reducir esa forma. Es decir el flotador de boya plana para este tipo de instalaciones pues tiene unas ventajas que son muy interesantes. Así pues y si analizamos estas calderas que tenían un tubo por una posible sobrepresión porque se me fuera la temperatura más allá de lo que soy capaz de controlar. Pensad en carbón, pensad en leña donde no puedo encender y apagar cuando a mí me da la gana. Funcionaban muy bien pero tenían que estar muy bien calculados también y en algunas ocasiones no se le daba tanta importancia como la que tenía. Con el tiempo este tipo de vasos fueron sustituidos por los vasos de expansión cerrados que ya veremos más adelante en otra ocasión. Ahora y si me lo permitís voy a coger la chaqueta porque me apetece que vayamos a buscar un vaso de expansión abierto. Vamos a ver ese vaso. Muy bien, ya estamos aquí. Qué fácil es apartar contigo. Bien, solamente quiero deciros una cosa y es que desde el año 2010, que ya ha llovido, el reglamento de instalaciones térmicas prohíbe el consumo de combustibles fósiles. Por lo tanto, no podemos utilizar carbón. Y por esa razón, el fuego a tierra desapareció y han ido cayendo en desuso los vasos de expansión abierto. Pero nosotros hemos encontrado uno para enseñar. ¡Vamos allá! Estamos subiendo hasta arriba para ver ese vaso de expansión abierto que tienen en la frontera instalado. Ya no quedan tantos. Tarda un rato porque estamos subiendo hasta arriba de todo. Pero bueno, ya hemos llegado. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, David. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Muy bien, me alegro mucho de verte. Igualmente bien. Os cuento. David es un amigo que es un instalador que lleva más de 25 años en nuestro sector. Es un gran profesional y trabaja en Electropirenaica, que es una empresa muy importante de mantenimientos de comunidades, mantenimientos industriales y de todo este mundo que en nuestro canal tiene cabida. Y quería verte por dos cosas. Una, invitarte a un café después. Y ahora, porque necesito ver un vaso de expansión abierto. Quedan pocos y no sé dónde encontrarlo. Pues has tenido suerte. Usted va a revisar este que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Nos dejas acompañarte? Venga. ¡Vamos a verlo! Pasa, Javier. Y ponte cómodo. Es estrecho. Sí. Bueno, bueno. Aquí tienes un vaso de expansión abierto. O sea, ¿es un vaso o son dos vasos? Es un vaso, pero se juntan dos depósitos que van con sus vasos comunicados. O sea, es como si fuera un único vaso. Un único vaso. Al estar unidos por abajo es como si fuera un único vaso. Claro. Pero aquí, al estar este espacio, se optó por poner dos vasos más pequeños. Así tenemos una expansión de 400 litros con dos depósitos de 200 litros. Con la ventaja de que además cabe por la puerta. Exactamente. Eso hay que mirarlo muchas veces. Y por las escaleras. Y por las escaleras que también hay que mirarlo. Esto es una comunidad bastante grande entonces, ¿no? Sí, no es pequeña. ¿Y por dónde está el grifo de llenado del vaso? Bueno, mira. Les tapamos para que veas. Aquí tendríamos el llenado para que en caso de falta de agua, este flotador nos llenaría los depósitos. Él solo llenaría agua. Se llenaría de agua automáticamente. Y nosotros podríamos ver el consumo que hemos tenido en este contador. Claro, porque no estáis aquí todos los días mirando a ver si hay agua o no hay agua. Cifras apuntadas y ahí vemos cualquier incidencia, si hay un exceso de consumo o si vemos que los litros se disparan. Sí, porque el exceso, el consumo solamente puede ser debido porque o se rompe el grifo o porque a lo mejor el vaso está mal calculado. En este caso no creo, pero... O se rompe un radiador. O se rompe un radiador que automáticamente, claro, se está vaciando la calefacción y aquí se llenaría. Te muchas gracias, David, porque esto no es nada fácil verlo, porque una ciudad como esta que tiene heladas necesita que esté dentro de una habitación protegida de las inclemencias del tiempo. Esto entre tú y yo. Yo he oído que los vasos de expansión abiertos están prohibidos. ¿Esto es verdad? El RITE nos prohíbe poner los vasos abiertos. Tendrían que ser cerrados, pero siempre que fuera obra nueva o nosotros hiciéramos una reforma importante. Entonces, en ese caso sí que pondríamos unos vasos cerrados y manejaríamos todo desde el cuarto calderas. Claro, pero mientras no hay una reforma, no hay por qué arrancar estos vasos y mientras funcionan, funcionan. Es una instalación que funciona bien, los vecinos están contentos y de momento no están dando ningún problema. Pues muchas gracias, David. A ti, Javier. Una cosa, echamos el café ya, ¿o qué? Vamos a tomar ese café. Venga, vamos allá. ¡Eh, ponemos la tapa! ¡Qué bueno es compartir un rato con David! Me estuvo contando que los vasos de expansión abiertos mantienen muy bien la presión de la instalación durante su funcionamiento y que los cerrados no lo hacen tanto. Y me contó que en algunas instalaciones donde los vasos son cerrados pero hay que mantener la presión controlada, instalan unos vasos de expansión con transferencia de masa, de tal forma que la cámara de aire se libera cuando hay mucha presión y con un compresor se carga ese lado cuando es muy baja. Conocer el estado de carga de agua lo hace mediante un sensor de peso colocado en una de las patas. Con el auge de la biomasa como una de las energías renovables, el fuego a tierra ha vuelto a entrar en escena y por eso seguramente el reglamento de instalaciones debería de darle una vuelta y reconsiderar el vaso de expansión abierto. Sobre esto, Lampista 71 nos hace una consulta y nos dice si había pensado alguna vez en escribir algún libro con este tipo de reflexiones. reflexiones y yo os quiero dar una sorpresa. Seguidme. Yo ya tengo varios libros escritos. Es más, me encanta que sea así. Os diré que cuando compro un libro, si no está escrito, me parece como que le falta algo. Aquí tiene el que había encargado. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.